Bandera verde y se reinicia la carrera, Hinchcliffe que va rumbo a la 1, la pelea entre Castro Neves y Jakes. Castro Neves por adentro, Jakes por afuera, se quiere meter Simona por adentro, por el charco no puede. Atrás hay peleas también, aguanta Castro Neves, todos pasan sin problema, Montoya dobla bien, lo tiene Will Power atrás en la pelea por la punta del campeonato. Manda Hinchcliffe en la carrera, Castro Neves en el segundo lugar, aguantando Jakes. Todos apretados, todos peleando por posición, nadie puede hacer movimiento. ¡Uy! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe Hunter Ray, Simon Pageno y Burdé! ¡Qué golpe! Se han pegado Bandera amarilla y esto puede ser la definición de la carrera, ¿eh? Esta puede ser el golpe que defina la carrera. Simon Pageno, Sebastián Burdé y Ryan Hunter Ray se han pegado un gol paso. ¿Se baja bien Simon Pageno? Creo que está muy molesto con alguien, yo creo que alguien no lo vio. Déjame decirte desde el arranque, primero, qué bien Madruguay a todos sorprendió James Hinchcliffe. Segundo, cómo se le mueve el auto a Simona de Silvestro. Impresionante en el charco. Y para mí, el que ocasionó todo, yo creo que por la señal fue Ryan Hunter Ray. Siete minutos para el final, creo que esta es la definición de la carrera. Me parece que el que está enojado es Pageno con Sebastián Burdé. Se están hablando en francés, pombo, ahí no les entiende nadie. Compatriotas, era lo que te iba a decir, compatriotas. La bronca de Simon Pageno, se baja ahora Sebastián Burdé. Uy, se le van a ensuciar los zapatos ahí a Simon Pageno. Es lo que menos le preocupa en este momento. Tan bonitos que se veían ahí limpios, azules. Y ahora va por... No, el que yo creo que fue que ocasionó todo, se me hace que fue Hunter Ray. Yo creo que fue Hunter Ray el que ocasionó todo. Porque cuando estaba reclamando que se bajó del auto, si le estaba reclamando a Bordé, solo que lo viera por el espejo retrovisor. Tendrían que sacarlo Pageno de allí y evitar... Bueno, es bastante tranquila la conversación. Se han bajado dos de los tres pilotos. Ahora vamos a ver alguna reiteración, supongo, para tener alguna imagen más clara. Pero son tres autos afuera y esto va a acabar con la carrera. Montoya está en el quinto lugar. Y algo ha pasado con Will Power, ¿eh? Sí, porque ya se desinfló. No, no, no. Will Power está séptimo. Lo que pasó es que Montoya pasó a Tony Canan. Vamos a ver si esto queda así o si lo reclasifican. Yo creo que está platicando, como dices, no le reclama a Bordé si nos están poniendo de acuerdo para ir a echarle pleito a Hunter Ray. A ver, a ver. Ah, Simon Pag... Es que yo creo que viene desde antes. ¡Bú! ¡Qué suerte! Casi le pega el neumático trasero ahí a la cabeza de Bordé. ¡Wow! Sí, lo que tenemos que ver es el motivo por el cual Simon Pageno viene por el césped. Creo que no le dé el espacio, ¿eh? A ver. Graham Reinhardt. Ahí, el que lo saca es Ryan Hunter Ray y pierde el control por completo Simon Pageno. El que no le dé el espacio es Hunter Ray, que no cede. No es que no le dé el espacio, lo saca, lo saca, porque mira, Simon Pageno viene con el auto puesto. ¡Qué impacto durísimo! Es durísimo. Es durísimo. Y a mí me parece que el error es de Hunter Ray. Sí, totalmente de acuerdo, porque no cede absolutamente nada y hay momentos que tienes que ceder. En este caso... Obviamente, al saber que son ocho minutos de carrera, vas peleando por posición, tres pilotos de mucho talento, pero en este caso creo que sí le da, no le da, mejor dicho, nada de espacio. No, pero aparte tiene el auto metido, porque si dijéramos que Simon Pageno viene un poquito atrás, entonces que puede levantar y quedar... ¡Qué duro! ¡Wow! Y como que quedó así medio en shock, ahí Sebastián Bordé, ese movimiento de las manos al casco fue como de desesperación y creo que todo se inclinó a favor de James Hinkley. También es real, Alex, que cuando te la jugás a pasar por afuera, sabes que corres un riesgo. Totalmente de acuerdo. Y a eso se la jugó Simon Pageno cuando intentó ir por afuera. Sí, pero es lo que te digo, te quedan ocho minutos, seis minutos de carrera, sabes que es tu oportunidad, arriesgas, y ahí está, como James Hinkley arriesgó sin entrar a los pits y le está funcionando. Bueno, Juan Pablo Montoya se va a llevar aquí, me parece, el premio del campeonato, ¿eh? Sumó un punto por la pole sin haber hecho mucho para conseguirlo. Recordemos que se largó por los puntos en el campeonato, después de que la pole fue... que la clasificación fue suspendida por lluvia. Va a sumar punto por la mayor cantidad de vueltas lideradas. Terminará dos puestos por delante de Will Power porque alcanzó a superar a Tony Canan. Y la pregunta es si le alcanza el combustible a Hinkley para los tres minutos y medio que quedan. Yo creo que sí, y si no, avienta una cuerda ahí, algo para ir atrás del Honda y sujetarse. Pero yo creo que sí llega, como dijeron. Está fríamente calculado. Tres minutos le dicen a James, lo que suena bastante raro. Normalmente le comunican cantidad de vueltas. Este será el final de una carrera que ha tenido mucha mala suerte. La carrera, porque ha sido un fin de semana de mucha lluvia. Ahora, aquí tenemos la cantidad de ganadores distintos en las últimas seis temporadas. El año pasado ganaron 11, igualando el récord del 2000 y el 2001. Te voy a decir qué frustración para Juan Pablo, porque aunque siga al frente del campeonato, aunque siga teniendo la ventaja, el haber venido dominando la primera parte de la carrera. Le ganaron la carrera por el desfasaje de... Sí, sí, se desfasaron totalmente. De estrategia. Nada más. Fíjate que ahorita me acordé también cuando Hunter Ray se mandó un el año pasado en Long Beach, de que quiso pasar después de la curva de los delfines en un lugar donde nunca puedes pasar. Claro que aquí él no iba pasando, pero... Ahí sí estoy de acuerdo, y raro coincidimos, en que arriesgó también Payeno al ir por fuera. Sí, cuando vas por afuera, arriesgás. De todas maneras, me parece que Hunter Ray es muy responsable también, porque Simon Payeno tiene el auto metido por completo y directamente lo saque. Pero bueno, cada uno arriesga. Un accidente durísimo que terminó con tres afuera, que podría haber sido peor, y que nos terminó con una carrera que terminará en bandera amarilla. Bueno, pues sí, desafortunadamente así es. Vamos a poner a Carlos Muñoz, está en la décimo segunda. Gaby Chávez, décimo quinta. Juan Pablo, en la quinta. Un minuto y veinte le queda a Hinchcliffe para ganar la carrera. Será la primera victoria del año, la cuarta que consiga en su carrera. Hacía veintinueve carreras que no ganaba Hinchcliffe. Fue en Iowa del 2013, su última victoria. Que ahora está con el equipo de Sam Smith. Hay que recordar que él estuvo con el equipo Andretti. Perdió, no encontraron las empresas para que lo estuvieran asociadas con él. Y bueno, ahora... Gran victoria para Smith también, eh. Sí, totalmente. Pero yo insisto que hay que tomar con cierta precaución este tipo de carreras a la hora de analizarlas. Porque el resultado hoy tiene que ver mucho más con lo fortuito que con el rendimiento que pueda mostrar un auto en una pista de carrera. Pero una victoria es una victoria. Exactamente. Pero tampoco podés vivir de una victoria que se da por situaciones que no tienen que ver con lo que hacés. Y creo que alguien está molesto. Indudablemente no quiere hablar en este momento porque está acompañado por la cámara. Bandera blanca. Última vuelta. Faltando diez segundos entraron en el último giro. Ha sido una carrera con muy pocas emociones y así terminará. Será victoria para Hinchcliffe. Top cinco para Montoya. Era sensaciones encontradas, me imagino, para Juan Pablo, por lo que decías recién. Dominó buena parte de la carrera hasta que, obligado a hacer su segunda parada, se desfasaron algunos de los que están arriba. Y Castroneves se lleva un premio que él nunca soñó en esta carrera. Era lo que te iba a decir. Anduvo muy mal con piso seco en las pruebas. Anduvo muy mal con piso mojado en las pruebas. Anduvo muy mal cuando tuvo que salir cada una de las tandas. En piso seco estaba en la combinada de todas las prácticas en el lugar dieciocho. Sí, sí. Helio Castroneves con Penske. Y perdido andaba. Y se llevará un segundo lugar que ni él mismo lo habrá imaginado nunca. De esas carreras que tienen que ver, repito, más con aquel que invocó la estrategia. Hubo muy pocas vueltas de bandera verde. Ha sido una carrera prácticamente de esperar de paciencia. Y también la que le salió bien la jugada, obviamente, a James Jake y a Simone de Silvestre. Sí, sí. Y a Tony Caran también. No nos olvidemos que en las primeras vueltas Tony Caran parecía que tenía la carrera perdida. que fue el primero en cambiar en neumáticos verdes con Hunter Ray. Y que tuvo un trompo que lo mandó al fondo del pelotón. Y que la estrategia se la termina arreglando. Por eso yo te decía, algunos se llevarán puntos. No hablemos tanto de merecimientos. Porque desde el orden de la grilla de partida, la carrera estaba semi-divirtuada. Se gana, se pierde, se suman los puntos. Hintzliff se los lleva, se quitará la presión. De 29 carreras sin ganar, le dará un triunfo al equipo Smith. Que vale como oro para un equipo con recursos más limitados. Le dará una victoria a Honda. Importantísima después del paseo que le dio Chevy en St. Petersburg. Ahora tenemos Honda, Chevrolet, Honda, Honda, Chevrolet y Chevrolet. Recta principal. Se corta una racha de 29 carreras sin triunfo. James Hinchcliffe. A pura estrategia. Gana la primera carrera de IndyCar en New Orleans. Puntos. Victoria importante. Ahí está gritando por la radio, felicitando al equipo por la estrategia. Una carrera que se define precisamente por eso. Por arriesgar en la estrategia, en dejar el auto en pista más que nadie. Y la cantidad de banderas amarillas que hemos visto le terminan dando la victoria a Hinchcliffe. Difícil analizar, Alex, una carrera así. Sí, totalmente, totalmente, porque al final lo que le salió, como dices, fue la última parada en los pits. Ellos decidieron quedarse, esperando que hubiera amarillas, esperando que posiblemente llegara la lluvia, que tanto anunciamos que nunca llegó. Y al final, bueno, la victoria es la victoria. Lo importante para él es que rompe esa racha de 29 carreras sin ganar desde el 2000. A ver, a ver, que viste cuál es tu experiencia en el accidente. Teníamos una gran carrera, tenía con Ray Hall, con Power, inclusive con Payeno. Estuvimos en la curva 10, lado a lado, con buena carrera. En la curva 4, en la curva 3, estoy acelerando y el auto está suelto. Aquí no hay más espacio. Borda está de un lado, del lado izquierdo. Yo no tenía espacio para dónde ir o qué pretendía que yo hiciera. Si lo ven, Borda está del lado izquierdo. Estoy usando mi línea de carrera. Él pone el auto ahí. Él está fuera de la línea. Ahí él dice, está fuera de la línea de carrera. No hay más espacio. No sé a dónde pretendía ir. Bueno, estoy contento de que estamos bien los tres, de que no hubo lesiones. Hablamos, Payeno y yo, me dice, no me dejaste espacio. Dice, es que no había espacio, no existía, ¿dónde me querías que yo pusiera el auto? Borda está ahí. Es una curva muy cerrada y no hay espacio. No sé, honestamente, que si eres un incidente de carrera, pero no había espacio para iniciar. Desde el punto de vista de Hunter Ray, esto va a estar bueno. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, ahora te digo. A ver, Simon Payeno, dice que no tenía dónde ir. Estaba lado a lado en la curva. Yo ya tenía la nariz adelante de él. Tenía yo la ventaja de la curva siguiente. Él parece que me saca de la pista. Es muy peligroso lo que hizo. Muy malo para Sebastian, también. No merecía estar involucrado en ese accidente. Para mí no es un movimiento profesional. Y duro y frustrado, Simon Payeno. A ver, vamos a ver cada uno con su opinión. A mí me parece que se equivoca Hunter Ray cuando dice, no tenía lugar a dónde ir. Mentira, se ve claramente en la toma desde el auto de Graham Ray que tiene cuatro metros para adentro. Que viene el auto de Burdé, pero que tiene espacio. Bueno, cuatro metros no, pero sí tiene espacio. Que tiene espacio claramente para meterlo y evitar ese accidente. Voy a poner la contraparte. Por el tipo de línea que llevas, por la forma que tú consientes el auto, la inercia te lleva hacia la parte exterior. Sí, pero si vos ves que tenés otro auto metido. Pero, obviamente, como él, lo que decía, alguno tiene que ceder. Cuando ninguno cede, ahí está. Ahora, a tu favor y también a favor de Hunter Ray. Ah, no, yo no corro. No, 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 pero yo relato carrera nomás. Tú me has dicho que corres por las mañanas para... Sí, pero no, yo relato carrera.